¿Qué le parece si vamos delante de la presencia del Señor en oración y vemos qué es lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana? Padre Celestial, una vez más venimos delante de tu presencia y ahora que vamos a abrir tu santa palabra, te pedimos que tu Espíritu enseñe a nuestro Espíritu. No queremos escuchar la voz de un hombre, queremos escuchar tu voz. Esa es la tarea de tu Espíritu Santo, enseñarnos todo lo que tú deseas que nosotros aprendamos. Así que te pedimos esta mañana que podamos tener un corazón de carne y no de piedra, un corazón que pueda ser moldeado a la imagen de Jesús. Ponemos este tiempo en tus manos de amor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo no sé si usted sigue la famosa película de la Guerra de las Galaxias, pero ¿no? ¿Les gusta el asunto de la Guerra de las Galaxias? Yo mandé a pedir a ver si me podían conseguir algo de la Guerra de las Galaxias para inspirarme y me trajeron esta máscara de Darth Vader, ¿no? Sí, y traje a colación a Darth Vader porque todos los que seguimos la saga de la Guerra de las Galaxias seguramente nos acordamos el día en el que Luke Skywalker, ¿no? Lucas, ¿lo dicen en español, en las películas en español? ¿Lo llaman Lucas o lo llaman Luke? Luke, sí, entonces ya andamos bien. Entonces, es el problema que hoy uno vive en Estados Unidos, después ya pierde la conexión con Latinoamérica. Entonces, Luke Skywalker se encuentra con Darth Vader. Y no sé si usted se acordará de ese momento, hay un momento histórico en la serie de la Guerra de las Galaxias en las que Luke Skywalker se da cuenta que Darth Vader en realidad es su padre. Y ese día cuando ellos están conversando con su padre, su padre le hace una proposición y le dice Únete a mí y vente al lado oscuro de la fuerza y juntos dominaremos el universo. Ese fue un momento histórico e importante en la serie de Star Wars. Lucas tiene la interesa de carácter de hacer lo correcto en vez de seguir a su corazón. Porque su corazón quería estar con su padre, su corazón amaba y admiraba a su padre. Su corazón le guiaba hacia su padre. Pero Luke Skywalker tiene la interesa de carácter como para superar la tentación de unirse al padre que tanto admiraba y hacer lo correcto. Él sabía que él pertenecía al mundo de la luz y no al mundo de las tinieblas. Y eso lo llevaría a convertirse en el héroe que todos conocemos y admiramos en las películas de la Guerra de las Galaxias. Y así como Skywalker se ve confrontado con una decisión que marcaría el curso de su vida, de la misma manera nosotros nos vemos confrontados regularmente con una fuerza sobrehumana que nos presenta decisiones que nos llevan inexorablemente por el camino de la prosperidad integral o de la mediocridad económica. Esta fuerza es en realidad no un personaje de películas, es una potestad de la vida real y la Biblia lo llama el Dios del dinero. En Efesios 6.10 el apóstol Pablo nos dice Pónganse, verso 11 Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales El Dios del dinero es uno de estos gobernadores malvados y es el Darth Vader del siglo XXI El Dios del dinero es el Dios de este siglo A través de las edades han habido diferentes dioses de este siglo Por ejemplo, algunas veces ha dominado el Dios de la guerra O a veces ha dominado el Dios de las pestilencias A veces el de la hambruna, yo recordaba en servicios anteriores que mi abuelito vino de la frontera entre Ucrania y Polonia Hace 100 años atrás a la República Argentina Justamente porque había mucha hambruna, mucho hambre en Europa Oriental Y luego vino la Primera Guerra Mundial Entonces nuestros padres y nuestros abuelos y tatarabuelos En otras épocas de la humanidad había otras cosas con las que la gente tenía que luchar Las guerras, las hambres, las pestilencias Pero en el siglo XXI el Dios de este siglo es el Dios del dinero Y si no lo crees, fíjate nomás lo que está pasando en Estados Unidos O lo que ha ocurrido y está pasando en Europa La crisis y el estrés que el asunto del dinero nos está trayendo Y el estrés que está trayendo el dinero a las familias de hoy Si por ejemplo, el 50% de toda la gente que se muere en Morelia Se muriera porque comen arroz ¿Tú le darías arroz a tus hijos? ¿Comerías tú arroz? ¿No es cierto que no? El 50% de todos los matrimonios se mueren por cuestiones de dinero ¿No tendríamos que prestarle atención al dinero? Este es un dato de la Fundación Ford Que dice que de todos los matrimonios que se están muriendo en este momento En Estados Unidos el 47%, casi la mitad Dice que el dinero es la razón número uno por la cual se están separando El Dios del dinero es un Dios poderoso Y es el competidor número uno por el Señorío de Cristo en nuestros corazones En Lucas capítulo 16, verso 13 La palabra de Dios dice Nadie puede servir a dos amos Pues odiará a uno y amará al otro Será leal a uno y despreciará al otro No se puede servir a Dios y al dinero Ahora, yo no soy un experto en griego ni lo quiero ser Porque ya con el inglés me alcanza y sobra como segundo idioma Ya me da suficientes dolores de cabezas el inglés Pero bueno, los que saben de griego Dicen que en realidad detrás de la palabra dinero En este pasaje está la palabra mamón Y eso se llama, eso es el Dios del dinero Ese era el nombre del Dios del dinero en esa época Y el versículo tiene mucho, tiene mucho sentido Si lo traduce de esa manera Porque el Señor Jesús dice No puede servir a dos señores Y ahora te muestra los dos señores No puede servir al Dios verdadero Y al Dios del dinero Ahora, Jesús podía haber elegido cualquier Dios Para oponerse al Dios verdadero Él podía haber dicho Bueno, no pueden servir al Dios verdadero y a Júpiter No pueden servir al Dios verdadero y a Marte O no pueden servir al Dios verdadero y a Diana de los Efesos Él podía haber elegido cualquier Dios de la antigüedad Para contraponer al Dios verdadero Pero cuando puso en la balanza al Dios más importante Que se opone a su señorío en nuestra vida Él eligió el Dios del dinero Y nos dice no podemos servir Entonces tenemos que prestar atención a esto El Dios del dinero es la potestad de la avaricia La codicia y el materialismo Y es un gran destructor Y yo esta mañana rápidamente quiero compartir contigo Tres peligros del Dios del dinero Tres peligros del Dios del dinero Número uno, el Dios del dinero Tratará de dejarte fuera del reino de Dios El Dios del dinero Tratará de dejarte fuera del reino de Dios En Lucas capítulo 14 Comenzando con el verso 16 El Señor Jesús nos cuenta una parábola Y dice así Un hombre preparó una gran fiesta Y envió muchas invitaciones Esto está hablando del reino de Dios De la familia de Dios Entonces la fiesta es el reino de Dios Dice preparó la fiesta Mandó invitaciones Cuando el banquete estuvo listo Envió a su sirviente a decirle a los invitados Vengan El banquete está preparado Pero todos comenzaron a poner excusas Uno dijo Acabo de comprar un campo Y debo ir a inspeccionarlo Por favor discúlpame Otro dijo Acabo de comprar cinco yuntas de bueyes Y quiero ir a probarlas Por favor discúlpame Otro dijo Acabo de casarme Así que no puedo ir Y entonces Este pasaje Habla de que como El pueblo de Israel No quería entrar en el reino de Dios Jesús abrió las puertas Para que todos nosotros Los gentiles También podamos entrar Al reino de Dios Eso es buena noticia Pero fíjate las excusas Que le están dando De las tres excusas Que el Señor Jesús da Para no entrar Al reino de Dios Dos son financieras Dos tienen que ver Con el Dios del dinero El Dios del dinero Te va a hacer eso El Dios del dinero Va a trabajar En contra tuya Y en contra de tus parientes Y en contra de tus amigos Para no dejarlos entrar En el reino de Dios Los va a mantener ocupados Por ejemplo Tú invitas a un pariente Invitas a un amigo Invitas a un conocido A venir a la iglesia Pero te dice No Lo que no puedo La verdad es que no puedo ir Porque tengo que trabajar Los fines de semana No pero tenemos Un servicio del sábado No Estoy muy Estoy tratando de trabajar ¿No? O este Vente a la C Al grupo Conexión Estamos estudiando Un estudio Estamos haciendo un estudio Muy interesante No lo que pasa Que yo tengo que cuidar A mi empresa Estoy muy ocupado Con la empresa Y trabajo desde bien temprano Hasta bien tarde Y no me alcanza el tiempo Para llegar a la célula Este O quizás te dicen Bueno lo que pasa Que tengo unos planes Y quiero comprarme la casa Comprarme el auto Pagar el estudio Ya cuando nos establezcamos Económicamente Ya cuando estemos Más establecidos Ahí yo te aviso Y tú me invitas A tu iglesia Y así 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 piensa la gente Porque el Dios Del dinero Los ocupa De tal manera De que ellos No tengan tiempo Para entrar En el reino De Dios Otros dicen No lo que pasa Trabajo mucho Durante la semana Los fines de semana Prefiero viajar O pasar Dormir Tomar vacaciones Salir a pasear Hay una historia Muy interesante En la página web De Casa de Oración En Costa Rica Y parece ser El sueño De una persona ¿No? Y entonces Así dice la historia Al levantarme hoy Quise hacer una oración Pero no tuve tiempo Se me hacía tarde Para el trabajo Cuando llegué a mi trabajo Quise hablarle A mis compañeros De Jesús Pero no tuve tiempo Y a la hora De la comida Quise hacer una oración Para dar gracias A Dios Por la comida Pero la verdad Es que no tuve tiempo Al llegar a casa Quería hablarle A mi familia De Jesús Pero no tuve tiempo Y a la hora De la cena Quise compartir Con mi familia Sobre Dios Pero tampoco tuve tiempo Pero tampoco tuve tiempo Y busca Y busca Y busca Y busca Y me dice Tu nombre Me es conocido Y tu cara También Sigue buscando En el libro De la vida Y de pronto Para y me dice Ah Claro Ya sé quién eres Un día Amando a entregarle Toda nuestra vida Y nuestro corazón A él En primer lugar Entonces Debemos resistir Al Dios Del dinero Y animar A la gente A que Le diga no Para poder Entrar en el reino Pero no solamente eso El Dios del dinero También Número dos Tratará de dejarte Fuera De la promesa De Dios El Dios del dinero Va a tratar De colocarte Fuera Dejarte Fuera De la promesa De Dios A muchos de nosotros El Señor Nos ha dado Un sueño Nos ha dado Una promesa Él nos quiere Llevar a lugares Donde nosotros Nunca hemos Estado antes Pero el dinero El Dios del dinero Va a querer Evitar eso A toda costa En Números Capítulo 32 Versos Uno al cuatro Hay un ejemplo Perfecto Dice así La historia En Números 32 Los hijos de Rubén Y los hijos de Gad Tenían muchísimo Ganado Y al ver La tierra de Hacer Y la tierra de Galaad El lugar Les pareció Apropiado Para el ganado Entonces Los hijos de Gad Y los hijos de Rubén Fueron y hablaron A Moisés Al sacerdote Eleazar Y a los dirigentes De la congregación Diciendo Atarot Dibón Hacer Nimra Bueno Toda esa gente No Tierras que el Señor Conquistó Delante de la congregación De Israel Son tierras Apropiadas Para el ganado Y tus siervos Tienen ganado Por eso dijeron Si hemos hallado Gracia Delante de tus ojos Sea dada Esta tierra A tus siervos Como posesión Y no Nos hagas Cruzar El Jordán A ti No te suena Raro Eso No te suena Extraño Esa petición Mira Dios le dijo Al pueblo Dios le dijo A Abraham Un día Mira Abraham Yo te voy a bendecir Y yo te voy a dar Esta tierra Por heredad Mira a la derecha Mira a la izquierda Mira adelante Mira atrás Todo lo que tú ves aquí Yo te lo voy a dar Para ti No te lo voy a dar A ti ahora Pero te lo voy a dar Se lo voy a dar A tus herederos En el futuro Esta es mi promesa Para ti Y Abraham vivió Toda su vida Confiando en la promesa De Dios Y luego Abraham Y luego Dios Le prometió Esa tierra A Isaac Y luego nuevamente A Jacob Y luego cuando Jacob Se mudó a Egipto Todo el mundo De la familia Sabía que ellos No iban a vivir En Egipto Para siempre Todos sabían Que algún día Ellos iban a regresar A la tierra prometida A la promesa De Dios Para ellos Tanto es así Que cuando José Se muere José Junta A sus familiares Y dice Mire usted Yo me voy a morir Pero cuando yo me muera Ustedes van a juntar Mis huesos Los van a poner En una cajita Y cuando Dios Los saque De esta tierra Porque Dios Lo va a sacar De esta tierra Porque nosotros No pertenecemos Acá Él nos dio Una promesa Allá Cuando se van De esta tierra Me llevan Porque yo no quiero Estar enterrado Acá Yo quiero estar Enterrado En la promesa De Dios ¿Se acuerda? Y después el pueblo De Israel Sale de Egipto Y por 40 años Vaga en el desierto Soñando con la tierra Prometida Cantando sobre la tierra Prometida Hablando con Dios Sobre la tierra prometida Y el día en el que Llegan a la tierra Prometida Estos ingratos No quieren entrar A ti no te parece raro No es cierto que sí Dos tribus completas No quieren entrar En la promesa Ahora Uno no hace Una cosa así Por casualidad Porque te levantaste Con el pie izquierdo Esta mañana O tienes un resfriado Uno toma Una decisión así Porque uno piensa De una determinada manera Algo está Ocurriendo Aquí Que los va A llevar A tomar Una decisión Que va A destruir La vida De dos Tribus Del pueblo De Israel Estas dos Tribus Que se quedaron Del otro lado Del Jordán Fueron las dos Primeras tribus Que desaparecieron De la historia De la humanidad Y han desaparecido De tal manera Pero de tal manera Que los arqueólogos El día de hoy Con toda la tecnología Que nosotros tenemos No pueden encontrar Rastros De la tribu De Rubén Y la tribu De Gad Al otro lado Del Jordán Esa decisión En números Ha tenido Terribles Consecuencias Para las generaciones Futuras Y uno Y uno No toma Una decisión Como esa Porque si Uno la toma Porque algo Ocurrió Y la misma Palabra de Dios Nos explica Cuál fue El problema En el verso Número uno Por eso Lo menciona Por eso Es que El pasaje Dice Que los hijos De Rubén Y los hijos De Gad Tenían Muchísimo Ganado En la reina Valera De 1960 Este Dice Los hijos De Rubén Y los hijos De Gad Tenían Una muy Inmensa Muchedumbre De ganado Y eso Te da Una idea De cuánto Porque una cosa Es decir Muchísimo Otra cosa Es decir Una muy Inmensa Muchedumbre De ganado Y esta Muy inmensa Muchedumbre A veces El dios Del dinero Se nos Mete De por Medio Y nos Lleva A tomar Decisiones Que luego Tiene Terribles Consecuencias Para nosotros Y nuestros Herederos A veces Hacemos Lo que es Conveniente En vez de Hacer Lo que es Correcto Y tú Y yo Tenemos que Estar Comprometidos Con hacer Lo correcto No Lo conveniente Porque cuando Tú haces Lo conveniente En vez de Lo correcto Parece Que vas Más rápido Pero en Realidad Lo que Haces Es que Te sales De la Posición En la que Dios puede Bendecir Tu vida Te sales De la Gracia De Dios ¿Ves? Porque ahora Estás En pecado Estás Cometiendo Un pecado Y si tú Y tú No puedes Esperar Bendición Económica Cuando estás En pecado Financiero Porque la Bendición De Dios No la Salvación La Bendición De Dios Es condicional Y es condicional A la Obediencia Y cuando tú Haces lo que Es conveniente En vez de lo que Es correcto Te metes en Problemas ¿Ves? Entonces por ejemplo Sobornamos a las Autoridades Porque es conveniente Vas por alguna Ruta Aquí en En México Vaya uno A saber Por dos Y de pronto Te para Un policía Para darte Un ticket Y entonces Tú de pronto Sientes Un profundo Interés Por esta La familia Del policía Y decides Darle una Ofrenda De amor Y le pagan Tan poco A los policías En México Y es Navidad Algo Para un Regalito De Navidad Y de paso No me Hace El ticket No me Hace El parte Me acuerdo Que yo Andaba Manejando Por un Y aunque Usted no lo Crea Andaba Manejando Rápido Entonces Andaba Me acuerdo Que andaba Manejando Rápido Y entonces Por un País De Latinoamérica Pero no voy A decir El nombre Del país Pero andaba Yo manejando Y andaba Manejando No me Di cuenta Honestamente No me Di cuenta Que la Velocidad Había Bajado Decía Velocidad Máxima A este Nivel Y después De unos Kilómetros Velocidad Máxima Menos Pero yo No vi El cartel Y entonces Andaba Demasiado Rápido Entonces Me para El señor Policía Entonces Me dice Mire que acá Esta parte La cosa Tiene que ser Mucho más lenta Y usted está Yendo demasiado Rápido Y yo Ay sí Qué cosa Bueno Le voy a Tener que Hacer La boleta Y yo le dije Bueno Hágamela Y entonces Me dice Pero Le va a Costar Dinero Y bueno Voy a Pagar El dinero Que tenga Que ser Sí Bueno Pero si Yo le hago Este ticket Usted después Va a tener Que ir al centro De la ciudad Y hacer un trámite Y pagar Bueno Sí Voy a Hacer Y ir al centro De la ciudad Y lo pago Sí Era mi culpa Estaba yendo Demasiado rápido Me merezco Que usted me De un ticket No Pero es que Le vamos a sacar Las placas Y después Va a tener Que ir a buscarlas Y entonces Digo Bueno Sáquemelas Y déjeme ir Porque ya necesito Seguir el viaje Voy a manejar lento Pero sáquelas Y vamos con la cosa Y de pronto Me mira así Y me dice Usted es pastor En serio En serio Y yo le digo Sí Soy Soy un pastor Y soy cristiano Y me dice Vaya Sí Ya van aprendiendo No es cierto Que cuando uno Es cristiano Uno no paga ¿No? Uno no paga Sobornos Uno paga La multa Entonces ya ¿Para qué va a perder El tiempo? No, ya le estaba Haciendo yo Perder el tiempo Al pobre hombre Este Entonces A veces Escondemos Las compras Que traemos Cuando pasamos Por la aduana Para no pagar Los impuestos Ve que somos poco Y nos conocemos mucho ¿No? He vivido en Morelia He vivido en Morelia Nos conocemos Nos conocemos Este O no pagamos Los impuestos Como corresponde O tenemos a Tenemos a nuestros empleados Este Mitad bien Y mitad por abajo De la mesa O no No le pagamos El IMS Completamente O le damos Un salario Mucho más grande Y reportamos Al IMS Solamente Un salario mínimo ¿No? Y eso le roba Al trabajador Su futuro ¿No? Su jubilación En el futuro Pero lo hacemos Para no tener Que andar pagando Unos pocos miserables Dólares ¿No? Entonces cuando Hacemos lo conveniente En vez de hacerlo Correcto El Dios del dinero Nos ha ganado La partida Y nos ha sacado De la promesa De Dios Y ahora Empezamos A sudar Y nos preguntamos ¿Por qué nos cuesta Tanto trabajo Prosperar? ¿Por qué me cuesta Tanto trabajo Construir este negocio? ¿Por qué me cuesta Tanto trabajo? Avanzo Pero ¿Cómo cuesta Avanzar? Y cuesta tanto Avanzar Porque ya no estamos Bajo la gracia Del Señor Cuando estamos Bajo la gracia De Dios Un día de gracia Son como mil días De trabajo Entonces Debemos mantenernos Bajo la gracia De Dios En Mateo Capítulo 13 En esa famosa Parábola Del sembrador ¿Se acuerda La parábola Del sembrador? Dice que Las semillas Cayeron En el camino Luego otras Cayeron En pedregales Luego otras Si germinaron Pero cayeron Entre espinos Y finalmente Otras cayeron En buena tierra Entonces Uno se pregunta ¿Qué es eso De las semillas Que cayeron Entre espinos? ¿Qué significa Eso De los espinos? Bueno No tenemos Que andar Imaginando Demasiado Porque el Señor Jesús Nos explica Esa parábola En el verso 22 Y si usted va Al verso 22 De Mateo 13 Él dice Exactamente Exactamente ¿Qué significa Esto de la semilla Que cayó Entre los espinos? Dice Las semillas Que cayeron Entre los espinos Representan A los que Oyen La palabra De Dios Pero muy pronto El mensaje Queda Desplazado Por las Preocupaciones De esta vida Y el atractivo De la riqueza Así que No se produce Ningún Fruto Esta gente Esta semilla Nos representan A nosotros O algunos De nosotros Que hemos caído En tierra Ha florecido Somos parte Del reino De Dios Somos parte De la familia De Dios Pero El Dios Del dinero Ha creado Espinos Alrededor De nosotros Ha dejado Crecer Espinos Y estos Espinos Nos ahogan De tal manera Que no nos Permiten Dar fruto En Juan Capítulo 15 Se nos dice Que la razón De nuestra salvación Es para dar fruto Él es la vid Nosotros somos Los pámpanos Se espera Que los pámpanos Den mucho fruto No Pero Él El Dios Del dinero No quiere Que nosotros Entremos En la promesa De Dios Y que demos Mucho fruto Entonces te va A mantener Ocupado Y te va A tirar Un montón De cosas Y entonces De esa manera Tú no puedes Abrir un grupo Conexión O tú no puedes Hacer un estudio Bíblico O tú no tienes Tiempo para algún Ministerio en la iglesia Porque estás Tan Ocupado ¿Quién crees Que te ha hecho Tan ocupado? ¿Quién te tiene Así de ocupado? Si estás muy Ocupado Para servir Al Señor Estás muy Ocupado Estás Hay que Revisar La vida Y estar Menos Ocupado Porque El Dios Del dinero Te va a Tratar De Lograr De que Bueno Si por lo menos No te mantuve Afuera del reino Por lo menos Que nos De frutos Pero cuando Uno da Frutos En el reino De Dios Uno se siente Satisfecho Hay un gozo Sin igual Cuando uno Ve a la gente Venir a los pies De Jesús Cuando uno Ve a los nuevos Creyentes Crecer Dar Es mejor Que recibir Cuando uno Da en la vida De otros Se sienta Escuchar A un amigo Que tiene Problemas Escucharlo Tomarse un cafecito Ministrar En su vida Eso Nos trae Gozo A la vida Y es lo que Hace Valer la pena Nuestra vida Cristiana Y eso me lleva Al último punto Porque ya Se me fue el tiempo Y tenemos que terminar El Dios Del dinero Tratará De robarte Justamente Lo que estábamos Hablando El gozo Del Señor El Dios Del dinero Tratará De robarte El gozo Del Señor En primera De Timoteo 6 Versos 9 Y 10 Dice Pero los que Viven En ambición Los que viven Con la ambición De hacerse ricos Caen en tentación Y quedan Atrapados Por muchos Deseos Necios Y dañinos Que los hunden En la ruina Y la destrucción Pues El dinero Es la raíz De todos Los males Dice eso Me sigue El dinero Es la raíz De muchos males Dice Dice El dinero Es la raíz De toda clase De mal Dice eso Ah El amor Mire usted No dice Hay mucha gente Que cree Que el dinero Es la raíz De toda clase De mal Pero eso No es lo que Dice la Biblia La Biblia Dice Que es El amor Al dinero El dinero Es una herramienta ¿No? Para vivir No es ni bueno Ni malo Es mi actitud Lo que hace La diferencia Mucho dinero O poco dinero No hace la diferencia Lo que hace la diferencia Es mi actitud Entonces Debemos evitar Amar Dice Es de toda clase De mal Y algunas personas En su intenso deseo Por el dinero Se han desviado De la fe Verdadera Y se han causado Muchas heridas dolorosas El dinero Tratará de robarte El gozo del Señor Y darte Heridas dolorosas Algunas recomendaciones Para terminar Número uno Controla tu ambición Controla tu ambición Está bien Tener un sueño Y está bien Querer Hacer algo ¿No? Está bien Pero debes Controlar Esa ambición Trabaja duro Y espera En el Señor Para que Él satisfaga Los deseos De tu corazón Tú no eres El que habrás De satisfacer Los deseos De tu corazón Espera en Él Él va a satisfacer Esos deseos Evita la tentación De hacerte rico Rápidamente Llevo tres Millones de kilómetros Recorridos en el mundo 50 países 20 años De ministerio Y eso lo he visto Vez tras vez Tras vez Tras vez Hay gente Que trata de ganar La mayor cantidad De dinero En la menor cantidad De tiempo posible Y cuando tú Tratas de hacer eso Ganar la mayor cantidad De dinero En la menor cantidad De tiempo posible Cometes errores Y te metes En serios problemas Evita la tentación De hacerte rico Rápidamente Determina Qué es una necesidad Y qué es un deseo Enfócate En satisfacer Las necesidades Primero Primero Las necesidades Hay que tener clarito Qué es una necesidad Y qué es un deseo Necesidad es Comer Vestirse La renta El estudio Esas cosas La vivienda Los gastos de la vivienda Transporte Eso es una necesidad Tu iPhone 7X 34 55 Eso Puede esperar Eso puede esperar Tú tienes Si tu iPhone 4 iPhone 5 Funciona bien Pues disfrútalo Sé feliz con él ¿Para qué necesitas Un 747 300? Cuando tienes este Que funciona bien ¿Ves? Necesitas saber Cuál es la necesidad Quédate con el chiquito Y con el dinero Que ibas a comprar El otro Come Come Sí Paga la renta ¿No? Sí Mira Si te gastas El dinero Del buen fin Eso no es un buen fin Eso es un mal fin Un buen fin Es tomarte el dinero Que te van a dar Ahora en este tiempo Del año Y guardártelo Y cuando tu cuñado Tu concuño Te dice ¿Y qué hiciste Con el buen fin? Me fue muy bien En el buen fin Sí Tuve un excelente Buen fin Eso significa Me lo guardé En una cuenta De ahorro Y entonces Ahora tienes Un fondo de emergencia Para el año Que viene Porque uno no sabe Qué es lo que va a venir En el 2017 ¿No es cierto? Entonces tiene que tener Un ahorrito Entonces no te gastes Las cosas Los regalos De navidad Son muy importantes Pero no tienen Por qué ser caros Entonces necesitas Saber la diferencia Entre una necesidad Y un deseo Satisface las necesidades Primero Los deseos tontos Te van a llevar A la ruina Dice la palabra De Dios Corta el cordón Umbilical Emocional Con el dinero Y las cosas No ames el dinero Úsalo No ames el dinero Úsalo Tú tienes que enseñorearte Del dinero Y no permitir Que el dinero Se enseñore de ti Ama a Dios Por sobre todas Las cosas Ama a Dios Ponlo a él primero Y las demás cosas Ya vendrán por añadidura Y aprende a encontrar El gozo En el lugar económico En el que te encuentras Como me gustó El pasaje de Abacuc Que leyó el pastor Jordan El día de hoy Justamente ilustra Este punto Tan importante Aprende a ser feliz Aprende a encontrar El gozo del Señor En el lugar Donde tú estás Neemías 8.10 Dice No se entristezcan Porque el gozo Del Señor Es su fortaleza Aprendamos a fortalecernos En el gozo del Señor Nunca permitas Que las cosas materiales O el dinero Te roben El gozo del Señor No lo hagas No lo hagas Porque cuando tú permites Que el dinero O las cosas materiales Te roben El gozo Del Señor No solamente Te estás haciendo Miserable A ti Estás haciendo La vida miserable Para toda la gente Que te rodea Que es la gente Que más amas ¿No? Entonces Frente a la dificultad Frente al dolor Frente a la crisis Dile al Señor Señor Nunca permitas Que el dinero Y las cosas materiales Me roben El gozo Que tú pusiste En mi corazón Yo quiero terminar Con una historia Que leí hace un tiempito atrás Y dice que Un hombre En el tercer siglo 1700 años atrás 1700 años atrás Esto lo acaban De descubrir Un hombre Del tercer siglo Que estaba Anticipando la muerte Escribió Estas últimas palabras A su amigo Y esto es lo que Decía la notita Este es un mundo malo Un mundo increíblemente malo Pero he descubierto En medio de él Un pueblo tranquilo Y santo Que ha aprendido Un gran secreto Han encontrado Un nivel de felicidad Que es mil veces mejor Que cualquier placer De nuestra vida pecaminosa Son despreciados Y perseguidos Pero no les importan Son dueños De sus almas Han vencido Al mundo Se llaman Cristianos Y yo Soy uno de ellos Vamos a ponernos De pie Y terminar Con una palabra De oración Vamos a ponernos De pie Padre celestial Nosotros te pedimos En esta mañana Que nosotros Podamos enseñorearnos Del Dios del dinero Y no permitirle A él que se enseñore De nosotros Que él No pueda Mantener A nuestros parientes Y a nuestros amigos Afuera del reino De Dios Señor pedimos Que nos des Claridad de mente Para estar comprometidos Contigo Por sobre todas las cosas Amarte a ti Y no amar Al Dios del dinero Para que no nos atrape Y nos deje sin frutos Queremos ser cristianos Con frutos Y finalmente Señor Te pedimos Que nunca Las dificultades Que pasamos En la vida Nos quiten El gozo Que tú colocaste En nuestro corazón Te alabamos Y te bendecimos Y en esta promesa Caminamos En esta semana En el nombre De Jesús Amén Dios les bendiga Y nos vemos En la siguiente Cuántos dan Gracias a Dios Por la vida Del doctor Andrés